La verdad que sí tengo que agradecerle algo al gobernador Juan Manzur, la verdad que haya logrado hacer que esto sea una realidad para nosotros. Realmente nos ha cambiado la vida. Y aquí hay muchas casas que ingresaba agua cloacal, entonces con esto estamos muy agradecidos del gobierno. Con el gobierno este de Juan Manzur también aquí las cosas ya están cambiando. Se están viendo las cosas en el barrio. Para un buen progreso y para todos. Muy agradecido con el gobernador Juan Manzur. Es algo que se necesitaba de hace muchísimo tiempo y es una obra importante para todos los vecinos de acá. Viendo todas las obras que se van haciendo en diferentes lugares, a lo largo y a lo ancho de la provincia. La SAT, el ingeniero Baratelli, y toda la estructura de Alito y Sarita San, que están cambiando gran parte de la cañería. Y trabajando en forma conjunta con todos los vecinos, dando respuesta en todo lo que tiene que ver agua potable y fundamentalmente las cloacas. Dos obras, una en la Brígida Terán al 500, una renovación de cloacas de 800 metros, de diámetro de 160, una inversión de 3.500.000 que estamos haciendo acá. Y estamos iniciando una obra, también es una renovación de 120 metros, en el barrio Brígida Terán. Un problema de hace algunos años, realmente que los vecinos no tenían funcionando bien el servicio. Por pedido de nuestro gobernador Juan Manzur, cambiando toda la cañería y toda la semana vamos a estar dando soluciones de obra. En diferentes lugares de San Miguel de Tucumán, que sabemos que hay problemas, vamos a seguir dando soluciones. Vamos a llegar a todos los barrios de San Miguel de Tucumán y la decisión del gobernador es intensificar este trabajo durante lo que falta este año y el año que viene, para tratar de llegar con un mejor servicio, una mejor prestación, no solo en lo que tiene que ver las cloacas, sino también el agua potable a través de la empresa SATA en la provincia de Tucumán. Todo con material nuevo, todo con infraestructura absolutamente nueva, que no solo se está trabajando en las cañerías troncales, sino también en las conexiones que tienen que ver para que los vecinos estén mejor. Así que bueno, este es un trabajo que estamos desarrollando muy intensamente acá en San Miguel de Tucumán. El gobierno de la provincia está presente recorriendo los barrios y dando respuesta a los vecinos.